Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo derrotar al dragón volador Grail. Básicamente, como todos los dragones en Elden Ring, tienen básicamente los mismos patrones. No vamos a tener mayor problema. Lo que tenemos que hacer es, si tienen la lágrima mimética, actívenla. Nos vamos a ir a atacar las piernas. Yo estoy utilizando el espadrón del exterminador de dioses. Básicamente un arma que viene muy ad hoc para los dragones, les baja bastante vida. Tengan mucho cuidado cuando brinque hacia atrás y empiece a lanzar esas llamas. Bajan bastante vida. De ahí en fuera nos vamos a tratar de mantener en la posición de sus piernas, evitando cuando nos ataque con los pisotones, cuando haga mordidas o cuando gire para darnos con la cola. De ahí en fuera es darle con todo en las piernas, tratarlo de aturdir y si podemos llegar, darle el golpe crítico. La verdad es que aquí en esta zona está un poco complicado ya que es un puente y los espacios son muy reducidos. Tienen la lágrima mimética y actívenla para que tengan mayor posibilidad de que el dragón se distraiga y ustedes puedan golpearlo con todo. Cuando se aleja ahí, tengan a la mano el corcel espectral para alcanzarlo y evitar el fuego que lanza y seguirlo golpeando en las piernas. Este espadón la verdad es que viene muy bien, aturde bastante a los dragones. Tengan ahí cuidado con las colas, tienen que esquivarlas al momento de que se gira. De ahí en fuera es repetir los mismos procesos, tratarlo de aturdir y si pueden llegar a la cabeza puedes darle el golpe crítico. Hay dragones complicados ya que bajan más vida, hay dragones más fáciles pero básicamente los mismos tienen los mismos patrones. Simplemente hay algunas zonas donde se nos complica movernos, hay algunos que al dar pisotones bajan más vida. Entonces, dependiendo del dragón, bueno, es un poquito la dificultad. De ahí en fuera es simplemente darle con todo en las piernas. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, déjenme sus comentarios, suscríbanse, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos vemos en el próximo video.